Hola, buenas. En esta ocasión voy a grabar un vídeo que es un poco ajeno a lo que hemos estado trabajando. No es el desarrollo de una prenda, sino es una respuesta a gente que me ha preguntado cómo calcular el precio de una labor realizada. Yo el cálculo que voy a poneros va a ser el cálculo que sería pensando en que queréis conseguir un sueldo mensual para en teoría vivir de ello, no como un plus dentro de un salario. El salario que voy a colocar va a ser en diciembre de 2022, eso es importante, y a estas alturas el mínimo interprofesional es 1000 euros. Eso hay que tener en cuenta, esto es el mínimo mínimo que se puede, bueno, o que se debe cobrar. Y en el caso de que queráis vivir de ello, se supone que tendréis que pagar la cuota de autónomos, está dentro de esto. Que tengáis en cuenta que el mínimo de la tasa de autónomos en este momento está en 230 euros. Todos nos vamos a guiar ahora con este precio, con lo que serían los 1000 euros, como salario para vivir de ello. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo se considera la jornada laboral, porque aunque seamos autónomas tenemos que pensar que también tenemos derecho a unas horas salariales contabilizadas. Aunque luego nosotras trabajemos en vez de 8 horas trabajemos 20, pero hay que pensar que nuestra jornada laboral tiene que ser como la de todas, que son 40 horas semanales. Si esto lo calculamos redondeando por 4 semanas, aunque hay algunos meses que tengan 5 semanas compensamos un poquito unos con otros. Entonces, si hacemos este cálculo quiere decir que nuestro mes o nuestra jornada laboral que tenemos al mes, perdonad, 160 horas al mes. Si yo ahora cojo el mínimo interprofesional, que son los 1000 euros y les divido las 160 horas que son al mes, a mí me sale que la hora mínima interprofesional es de 6,25 euros la hora. ¿Vale? Esto sería lo mínimo. Esto sería lo mínimo mínimo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos ahora nuestro cálculo? La velocidad de cada una a la hora de tejer es diferente. Lo mismo pasa si es a crochet o si es a dos agujas. El cálculo que he realizado yo es pensando en que trabajamos únicamente a punto jersey derecho. ¿Vale? Ni ochos, ni cruces, ni calaos, ni nada. Porque eso tenéis que considerar que os va a llevar mucho más tiempo que tejer únicamente a punto jersey derecho o a punto bobo. O sea, son dos puntos que simplemente, como llamo yo, son un tirapalante. Son simplemente tejer. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar un poco con un temporizador que yo lo he usado el del móvil. Entonces, lo que yo he hecho ha sido con cualquier hebra, porque al fin y al cabo es un poco un cálculo de cómo tejemos, yo he montado 20 puntos. Estos 20 puntos yo no los considero dentro del temporizador, simplemente es una puesta en marcha. ¿Vale? Ahora el temporizador me lo pongo en 15 minutos. Y en el momento en que me voy a poner a tejer, le doy al temporizador y este empieza a correr. Y vamos a trabajar estos 15 minutos en punto bobo. Ya sabéis que el punto bobo es tejer todo el rato del derecho. Tejéis, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y al momento en que suena el temporizador, paráis y tenéis que cortar la hebra justo pegada al último punto. ¿Vale? El último punto cuenta. Eso cortáis y tenéis que soltar esa labor menos el montaje de puntos. El montaje de puntos no lo soltéis porque no entra dentro del tiempo. Y lo que hacéis es medir lo que habéis consumido de hilo, de hebra, en esos 15 minutos. ¿Vale? Una vez que tenéis hecho ya eso, entonces ya empezamos a calcular el siguiente paso. ¿Vale? Vamos a pensar, redondeando así un poco a ojo, que durante estos 15 minutos a punto bobo hemos trabajado, por ejemplo, para redondear 10 metros. Esto tenéis que calcularlo vosotras, ¿eh? O sea, no lo penséis así. ¿Vale? ¿Vale? Esto es aproximado, hago así un poquito a ojo. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular entonces cuántos metros hemos tejido en una hora, porque no vamos a dar una hora tejiendo, por eso hacemos solo 15 minutos. Entonces, lo primero que hacemos son, si en 15 minutos hemos tejido 10 metros en 60 minutos, esto hay que calcularlo con minutos, ¿vale? Minutos con minutos, no pongáis aquí una hora, porque no nos vale, sería x. Esto es una regla de 3. ¿Qué hacemos? X es igual a los 60 minutos, 60 por los 10 metros, que me salen 600, esto por esto, y lo divido entre los 15 minutos, y esto lo divido entre 15. Y en esta ocasión, que estamos trabajando un poco a voleo, nos salen 40 metros la hora. Esto es lo que trabajáis en una hora. Y ya tenemos también lo que nos cuesta esta cantidad de metros que trabajamos en una hora, ¿vale? Venga, seguimos. Es un poco lioso, pero es una manera, bueno, pues de que veáis un poquito valorar vuestro trabajo. Luego podéis cobrar lo que vosotras os parezca, ¿vale? Pero es simplemente que tengáis conciencia de vuestro trabajo. Vale, y he cogido de referencia un jersey que está trabajado a punto derecho, es decir, una pasada del derecho y una pasada del revés, de una talla 42, y me pedían 9 madejas. Esto también sirve para presupuestar, ¿vale? 9 madejas de 120 metros. Es decir, yo estas 9 madejas, si las multiplico por los 120 metros, las madejas, madejas por los metros, esto me saldría que yo voy a trabajar aproximadamente 1080 metros. Es decir, este jersey de la talla 42, aproximadamente voy a usar 1080 metros. Ahora sí que pongo una hora, tengo que volver a hacer una regla de tres. En este caso, una hora, que son los 60 minutos que os he dicho antes, ¿vale? Hemos quedado que trabajamos 40 metros la hora. Vale, y entonces, lo que queremos saber es en cuántas horas vamos a tejer estos 1080 metros. Pues pongo metros debajo de metros, 1080 metros. Vale, entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, otra regla de tres. Yo pongo X y hago la hora por los 1080 metros. 1 por 1080 y me da 1080. Y estos, voy a poner aquí, ¿vale? Y estos 1080 los voy a dividir por los 40 metros que yo hago a la hora. Y esto me va a dar cuántas horas, ¿vale? Esto me va a dar el tiempo, el tiempo que empleo. Vale, entonces, este tiempo que empleo, los 1080 dividido entre 40, me dice que yo para este jersey, aproximadamente, solo tejerlo, ni coserlo, ni rematarlo, ni nada, ¿eh? Tejerlo, voy a usar 27 horas, ¿vale? Pues entonces, si yo tengo que para este jersey considero que voy a usar las 27 horas, ya veis que es más de una jornada laboral, bastante más. Entonces, cojo las 27 horas por lo que me ha salido, que me sale el precio de la hora, 6,25 euros la hora. Y a mí me sale que al final, este jersey solo de mano de obra, me sale 168 euros. A esto le tenéis que añadir, lógicamente, el material. Tenéis que tener en cuenta que las madejas, según su composición, cuestan más o cuestan menos, pesan más o pesan menos. Entonces, no podéis poner algo, o sea, no es lo mismo trabajar con poliéster que igual el jersey, que se yo, el material, os ha salido por 20 euros, y luego coger algo que tenga cashmere o alguna cosa de esas, y resulta que solo el material os ha costado 60. Por eso tenéis que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Sé que hay gente que coge y multiplica por 3 lo que le ha costado el material, pero lo que os digo, este mismo jersey hecho con acrílico o con una hebra de cierta calidad, el precio del material es totalmente diferente, y ya veis dónde estaríamos, ¿vale? Ahí que se me está yendo el... ¿vale? Entonces, quizá algunas os hayáis asustado un poco con el precio que sale, pero yo quiero que veáis un poco a nivel real lo que realmente supone a la persona que teje a mano, lo que supone en horas trabajadas. Y tened en cuenta que estamos hablando de una jornada, un salario mínimo, unos autónomos que tiene que pagar, y lo que nos sale la hora de la que ya esto se va a autónomos. Bueno, pues espero que os haya servido un poquito de orientación, o de ver un poquito la realidad de lo que supone el trabajo artesanal. Muchas gracias por estar ahí, por seguir este canal, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!